... Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas noches. Es un placer poder comenzar este Día de la Música en este cineteatro que después de muchos años vuelve a albergarnos a todos. Hoy los pellegrinenses y mañana seguramente toda la región. Nosotros vamos a comenzar con pocas palabras porque en realidad esta es una fiesta que yo creo que está institucionalizada por la sociedad italiana porque a través de los años el 22 de noviembre y más allá de infinitas vicisitudes, insucesos, problemas y demás la sociedad italiana siempre el 22 de noviembre reafirmaba que era la patrona, que era el Día de la Música y entonces unas veces afuera otras veces en otros lugares entonces yo quiero primero que nada pedir un aplauso muy grande para ese esfuerzo que se hizo durante tanto tiempo y que hoy precisamente hoy podemos o pueden volver a su casa y celebrarlo en este lugar tan hermoso presentamos compás de dos por cuatro en la voz de Jorge Gallego muy buenas noches a todos quiero decir que estoy maravillado porque como ha quedado este teatro como ha cambiado como está de lindo todas sus instalaciones y quiero felicitar a toda la gente de la comisión de la sociedad italiana que han hecho este esfuerzo y lo han dejado tan hermoso y además quiero agradecerle también a la sociedad italiana que siempre en cada fiesta que hace me invita es una cosa que a mí me llena de orgullo y además quiero agradecer también a la gente que organizó este evento por haberme elegido para comenzar este itinerario esta caravana de artistas peregrinenses que van a poder disfrutar de este lugar de acá en adelante era más blanda que el agua que el agua blanda era más fresca que el río naranjo en flor y en esa calle de astil calle pardida dejó un pedazo de vida y se marchó primero hay que saber sufrir después amar después partir y al fin andar sin pensamiento perfume de naranjo en flor promesas vanas y un amor que se quebraron en el viento después que importa del después toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado cobarde como un pájaro sin luz que le habrán hecho mis manos que le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor 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 de vieja arboleda canción de esquina dejó un pedazo de vida naranjo en flor primero hay que saber sufrir después amar después partir y al fin andar sin pensamiento perfume de naranjo en flor promesas vanas de un amor que se quedaron en el viento después que importa del después toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado eterna y vieja juventud que se ha quedado acobardada como un pájaro sin luz la sociedad italiana de saliqueló se complace en presentar a ustedes el cuerpo de danza de la institución interpretando una serie de tarantelas de la región de Sicilia vamos a jugar vamos a saltar vamos a buscar felicidad hay que reír hay que cantar y que la ronda siga siempre sin cesar hay que jugar hay que saltar y con las palmas levaremos el compás hay que cantar hay que cantar y que la ronda y que la ronda siga siempre sin cesar hay que jugar hay que saltar y con las palmas llevaremos el compás el cuerpo de danza de la sociedad italiana bailarán al uso nuestro Sicilia en fiesta estas tarantelas para ustedes el aplauso ¡Gracias! 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 fuerte el aplauso para despedir a la Academia de Danzas italianas de Sarikheló entonces el aplauso en alto bien alto para el profe Leo Gauna y para sus alumnos los dejamos en la compañía de ellos Buenas noches para todos, realmente es una gran alegría estar aquí sobre todo para los chicos del taller de la sociedad italiana porque poder estar inaugurando, entre comillas, nuestra casa donde algunos dieron sus primeros pasos con el canto, con la guitarra realmente es muy, pero muy gratificante en este mundo moderno ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me zambullo en tus ojos tiernos Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si yo me olvidara de lo verdadero Si yo me alejara de lo más sincero Tus ojos de cielo me recordarán Si yo me alejara de lo verdadero Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Si el sol que me alumbra se apagara un día Y una noche oscura cantara mi vida Tus ojos de cielo, ojos de cielo Tus ojos de cielo me iluminarían Tus ojos sinceros mi camino iría Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Gracias. No vemos todo por perdido Aún nos llegó la sangre al río Imaginé un final distinto a los demás Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio De querer alcanzar estrellas en el aire Dí si aún nos queda una razón Si como a mí aún te queda ese dolor Si no te vas Te hago un sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes, tío, brinco y mil inviernos Eternos Si quieres paz adentro No vemos todo por perdido Mientras que debí darle un latido Y un beso que nos salve Y como antes Dí si aún nos queda una razón Si como a mí aún te queda ese dolor Si no te vas Si no te vas Si no te vas Tengo tardes, tío, brinco y mil inviernos Eternos 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 Todo el mundo si no te vas Para verte despertar Y mirarnos a la cara Tú y yo Quemaremos la soledad Con la llama de este incendio Si no te vas Si no te vas Si no te vas Tengo un sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes, tío, brinco y mil inviernos Eternos 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 Si quieres paz adentro Y en este momento ¡Aplausos! 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 Un día te vas De casa Yo te llevo A la NASA Pido un cohete Y voy directo por ti Y si no estoy Y algo te pasa Recuerda que toda la vida Cambia Y no importa lo que pase Te prometo No faltarte Me siento grande Por ti Y aunque lo intentara No podría Sin ti Toda mi felicidad Es gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Por ti Me siento grande Por ti Y aunque lo intentara No podría Sin ti Toda mi felicidad Es gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras Realmente A día a día Le doy gracias Por estar aquí presente Quiero que sepas Que te amo eternamente Que cuando dije Si lo dije Para siempre Pa' que lo haga Todo no es perfecto Pero sí mejor Y cada detalle Tuyo es mejor Que el anterior Aquella canción Y cuando decoramos Rosa mi habitación Vamos a enseñarle al mundo Que es amor Tú y yo Porque amo Tienes locuras En tu mente Y así me encanta Presumir tanto en la gente Me siento grande Por ti Y aunque lo intentara No podría Sin ti Toda mi felicidad Es gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Por ti Me siento grande Por ti Y aunque lo intentara No podría Sin ti Toda mi felicidad Es gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Por ti Oye Escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas De mentirte Para no llorar Ya sé que ya es muy tarde Pero Oye Todo es cuestión de tiempo Ahora estoy bien Ya no me quedan ganas De dejar mis besos en tu piel Quererte fue mi error Y ahora lo sé Porque al final del cuento Sé muy dentro Que yo Si en ti estoy mejor Te fuiste con el viento En un momento Y no Llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo Quien nos dejó Conmigo siempre vas a estar mejor No intentes con un dedo Y ni nada aparecer No intentes ser más fuerte Que la paz y que el amor Porque este amor no está perdido Tú ya sabes que este amor No se encontró Por el miedo a quererte Y vivir solamente Pensándote más Sin saber con quién estás Yo ya no te sé querer Maldita inseguridad Por el miedo a quererte Y no ser suficiente Pensándote más Sin saber con quién estás Yo ya no te sé querer Maldita inseguridad Cómo te enloqueces por una persona Si ya van tres meses Y tú no reaccionas Y aunque la razón Te advierte El corazón traiciona Pero no hay invierno Que sea para siempre Ya se fue el verano Y vendrá el siguiente Y aunque la razón Te advierte El corazón Porque al final del cuento Sé muy dentro Que yo Si en ti estoy mejor Te fuiste con el viento En un momento Y no Llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo Quien nos dejó ¡Aplausos! 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 Perdóname por no estar a tu lado Por ahogar tus ojos En el llanto No sé qué sucedió Si tú eres lo mejor Y qué me ha pasado Hace tantas noches Desde que no duermo Vienes y te metes En mis sueños No puedo respirar Me falta el aire Desde que no estás Hoy He venido por ti Para hacerte feliz Olvidarte del pasado Y empezar de nuevo Hoy He venido por ti Ya no habrá más dolor De amor Que la vida nos regale Una última canción De amor De amor Que la vida nos regale Una última canción Mis ojos No pueden tenerte tan lejos Y sin tus manos Se apaga en mi cuerpo La sangre de mis venas Aún depende de tu corazón Confío que seremos Perfectamente imperfectos Un bello desastre En el universo Hoy 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 He venido por ti Para hacerte feliz Olvidarte del pasado Y empezar de nuevo Hoy He venido por ti Ya no habrá más dolor Que la vida nos regale Una última canción De amor De amor Que la vida nos regale Una última canción Gracias Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Se queda sin hojas Si al fin La tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amo la vida Y entonces comprende Como están de ausentes Como están de ausentes Las cosas queridas Por eso Por eso Muchacha No partas Ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Cantamos Cantamos Por eso Por eso Muchacha No partas Ahora Soñando el regreso Soñando el regreso Soñando el regreso Que el amor es simple Simple y a las cosas simples Las devora el tiempo Y los presentamos en vivo en esta noche En la fiesta de la música AMI 3 ¡El aplauso! Música Carretas cañeras cruzan la laguna El grillo a la luna le da su cantar Y en los valles Retumba mi caja Canta con la záfara Todo tu fumar Y en los valles Retumba mi caja Canta con la záfara Todo tu fumar La noche en sus ojos también En su boca Yo traigo la copla del cañaveral De la luna que alumbra si moca Cuando se le antoja Cuando se le antoja de noche alumbrar De la luna que alumbra si moca Cuando se le antoja de noche alumbrar Yo le abro a mi rancho A los cañaverales Ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa Se ha de conformar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa Se ha de conformar Se van las carretas cruzando el camino Pensando en el ruido de su traquetear Como el grillo Al un agua en si moca yo Canto la copla Del cañaveral Como el grillo Al un agua en si moca yo Canto la copla Del cañaveral Amores, amores de zamba Cosecha la zafra La niña se arraja Para enamorar Que tan solo Un decir se me antoja Después de su boca Nadita querrá Que tan solo un decir se me antoja Después de su boca Nadita querrá Yo le abro a mi rancho A los cañaverales Ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa Se ha de conformar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa Se ha de conformar ¿Puede salir un poquito más arriba la de Cacho? Bueno, nosotros somos Ami3 Los otros días en la Biblio decíamos que era poco original el nombre Somos amigos Y en vez de poner esos nombres rebombantes Y que se yo, que se cuanto Pusimos amigos Yo mostré Hoy se agregó un artista nuestro Para quien pedimos un gran aplauso Un talentoso Cantante, malambista Bailarín Sebastián García Nuestro director musical Y arreglador Es Cachito Cirgo Un aplauso para él también Y en todo lo que es percusión Un amigo De la vida De los sueños Y del camino Daniel Aranda Bueno, y nosotros decimos que hacemos folclores de vertiente Porque estamos haciendo canciones que hace tiempo nos escuchan O son demasiado de tiempo atrás Como el que canta más o menos Pero también decimos nosotros Y los muchachos coinciden conmigo Que a las viejas hay que tocarlas de vez en cuando Entonces, por eso mismo estamos haciendo este tipo de folclore Y empezamos recién Con un tema de Del Chango Rodríguez Ese cordobés talentoso Y ahora vamos a seguir con un Poeta de la consulta de Mendoza Que se llama Daniel Altamirano Y tiene un valsecito Que se llama Precisamente Serenata Del Amor Callado Doloroso es saber que te quiero y no puedo Decirlo Decirlo con el alma como quisiera hacerlo Y lo saben las piedras de esta casa y el cielo Y mi sombra que está rondando tu silencio Y mi sombra que está rondando tu silencio Y lo saben mis manos que acarician tu pelo Y mis labios que siempre alborotan tu cuello Y las sabanas blancas la madera de cedro De ese lecho revuelto por el amor que quiero De ese lecho revuelto por el amor que quiero Si preguntas al muro de este De cuantos penumbras Y te quedas mirando las estrellas lejanas Nadie te ha de decir lo que calla en mis labios Porque tiene el amor Sus misterios sagrados Porque tiene el amor Si Sus misterios sagrados Pensarás que yo amo solamente tu cuerpo Y te olvido detalles delicados por cierto Pero mi amor es sombra Es ternura Es sentimiento Y se vuelve nostalgia perdido en el recuerdo Y se vuelve nostalgia perdido en el recuerdo Imposible saber cuando llueve Cuando llueve en tu alma Y en mi alma yo sé Que hay tormentas extrañas Tú has nacido de mí Yo he crecido contigo Y te mueres de amor Desde que yo no vivo Y te mueres de amor Desde que yo no vivo Si preguntas al muro de este cuarto en penumbras Y te quedas mirando las estrellas lejanas Nadie te ha de decir lo que calla en mis labios Porque tiene el amor Porque tiene el amor Y sus misterios sagrados Y la sombra es la luz Del amor Del amor Del amor que ha pasado Señoras y señores Aplaudimos el malambo En esta noche Pablo Morales El amor 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 Señor Seguimos en esta noche de presentaciones y de fiesta conmemorando el Día de la Música y presentamos en vivo el grupo de danzas clásicas un fragmento de cascanueces que se va a presentar a fin de año y está a cargo de la profesora Magdalena Gracielena. Las presentamos a las chicas y el aplauso fuerte de todos ustedes. Gracias. 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 Así que presentamos a dúo esta banda que es nuestra y hace muy buena, muy buena música y se llama 11 segundos. Unos, dos, 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 tres, tres, tres. Me guía en mi camino siempre fuiste vos. Cuidando mis tropiezos Sendando el corazón Inevitable tu partida No puedo entender Inestables mis sentidos Ya no puedo volver Tu luz se va apagando Y nada puedo hacer El tiempo es tan escaso No lo quiero perder Tu luz se va apagando Y nada puedo hacer Perderme entre tus brazos Yo no quiero perder El reloj no ha parado En ningún lado voy Me quedaré a tu lado El momento es hoy Inevitable tu partida No puedo entender Inestables mis sentidos Ya no puedo volver Tu luz se va apagando Y nada puedo hacer El tiempo es tan escaso Yo no quiero perder Tu luz se va apagando Y nada puedo hacer Perderme entre tus brazos Yo no quiero perder Tu luz se va apagando Y nada puedo hacer Y nada puedo hacer El tiempo es tan escaso Y nada puedo hacer Yo no quiero perder Tu luz se va apagando Y nada puedo hacer Perderme entre tus brazos Perderme entre tus brazos Yo no quiero perder Y nada puedo hacer Agradecidos y muy contentos De estar esta noche Compartiendo Con tantos artistas Pelerinenses Este escenario Que hemos recuperado Y que esperamos Que de ahora en adelante Sea un punto de encuentro Para todos los pelerinenses Y para la cultura De los pelerinenses Así que bueno Esperamos que lo disfruten El tema que pasó Es de nuestra autoría Se llama tu luz Pueden encontrarlo En las redes sociales Está en Spotify también En Youtube Así que bueno Vamos a seguir Con un par de covers Y bueno Que lo disfruten Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Es pedrera que no te asuste Es distante de sinceridad Mi corazón Vomita su verdad Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar La urgencia o la soledad La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar Tu naturaleza divina La urgencia cayó esta vez dispuesta a penetrarte Repotente y altiva Por las noches la soledad desespera 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 Espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel Es condolencia sujetando su alma a una brutal represión Esperando apaciguarse, no confía en el paso del tiempo como otra solución Para encontrar la calma, pero te pone loco en las noches, robando entrar En los confines más oscuros, después te arrodillas ante el amor maternal Suplicando ternura, por las noches la soledad desespera 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 Espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel Por las noches la soledad desespera Por las noches la soledad desespera No, 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 no Saliendo de maquina un rato antes que salga el sol Yo no tengo GPS pero tengo mucho amor También tengo algún defecto pero hay uno que es peor Es que escucho por la boca, acércate corazón Háblame, 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 háblame por favor Como siempre dice Axel cuando pierde la razón Nunca estás, ya lo ves El que no se conforma sabe que puede doler Nacimos ocho hermanos y de todos fiel menor Y viejo venía poco si no éramos veintidós Hoy no vive ninguno y no es que yo sea el mejor Solo tengo algo de suerte y olfato de fregador Duermo con un ojo abierto y confío en mi intuición Tengo dientes afilados listos para el mordiscón Nunca estás, ya lo ves El que no se conforma sabe que puede doler Sigue y no serás una obstinación Sigue y no serás, no hay absolución Sigue y no serás, podés ser el rey Pero al día siguiente un bufón sin pie Con tentación, emoción, ilusión, devoción Devoción, devorás lo que un día dejé Con tentación, emoción, ilusión, devoción Devoción, devorás lo que un día dejé Nacimos ocho hermanos y de todos fiel menor Y bien no venía poco si no éramos veintidós Nunca estás, ya lo ves El que no se conforma sabe que puede doler Y va a doler Sigue y no serás, con obstinación Sigue y no serás, no hay absolución Sigue y no serás, podés ser el rey Pero al día siguiente un bufón sin pie Sigue y no serás, cruzando el dolor Sigue y no serás, ya va a estar mejor Sigue y no serás, si quieres dormir Tírate de mi cama, me dijo el faquel Sigue y no serás, ya va a estar mejor Sigue y no serás, ya va a estar mejor Sigue y no serás, con obstinación Sigue y no serás, no hay absolución Sigue y no serás, podés ser el rey Pero al día siguiente un bufón sin pie Sigue y no serás, cruzando el dolor Sigue y no serás, ya va a estar mejor Sigue y no serás, ya va a estar mejor Sigue y no serás, ya va a estar mejor Sigue y no serás, ya va a estar mejor Sigue y no serás, ya va a estar mejor Sigue y no serás, ya va a estar mejor Sigue y no serás, ya va a estar mejor Sigue y no serás, ya va a estar mejor Sigue y no serás, ya va a estar mejor Sigue y no serás, ya va a estar mejor Cristo en mi garganta, como si hubieras salido del mismo fondo de la tierra Para quebrar mis raíces, patearlas y hacerme la guerra ¿A dónde fue tu gloria? ¿A dónde se perdió? ¿Por qué quedó la historia? ¿Te prometió tu amor? ¿A dónde ya les nace? ¿Qué virus te atacó? Para que tu veneno, me lo beba yo Fue de gastar tu mirada y la trampa se quiebra en tu cara Se me enfriaron las manos, un nudo de rabia creció en mi garganta Como si hubieras salido del mismo fondo de la tierra Para quebrar mis raíces, patearlas y hacerme la guerra ¿A dónde fue tu gloria? ¿A dónde se perdió? ¿Dónde quedó la historia? ¿Qué prometió tu voz? ¿A dónde me arrastraste? ¿Qué virus te atacó? Para que tu veneno, me lo beba yo ¡A dónde fue tu gloria! Gloria, a donde se perdió, donde quedó la historia, donde cometió tu voz Y a donde me agustaste, que virus te atacó, para que tu veneno, me lo beba yo Muchas gracias Gracias